Mayr, cuyo padre fue asesinado en Denizli, el lugar donde prestaba servicio, regresa a la ciudad 20 años después como comisario, decidido a vengar su muerte. Sin embargo, el primer día de su regreso, conoce misteriosamente a una hermosa chica Yoruki y se enamora de ella al instante. Sin saber su verdadero nombre, Mayr la llama Escherazade, como una figura salida de un cuento de hadas. Mientras Mayr busca su enigmática Escherazade, también se mantiene alerta, esperando el momento perfecto para confrontar a Kursat Kilimsi, el hombre que mató a su padre. Pronto, se da cuenta de que tendrá esa oportunidad en la boda de la hija de Kursat. Sin imaginar que ese evento marcará un cambio radical en su vida y será el inicio de su propio cuento de noche. Mayr se ve atrapado entre dos caminos, venganza o amor. En el segundo episodio de Anay Tale, el amor imposible entre el comisario Mayr y la joven Yoruk, Canfesa, se desarrolla en la atmósfera mágica de Pamukkale y se extiende hasta la mansión de Asaf Bey en Estambul. La revelación de Escherazade es, en realidad, Canfesa, la hija de su enemigo Kursat, pone a Mayr en una situación complicada. Atrapado entre la promesa hecha a su padre y el amor por esta princesa de cuento, Mayr elabora un plan aparentemente perfecto. Pero los giros inesperados y la apuesta de Canfesa con Selim lo conducen a un callejón sin salida. Mayr deberá elegir, renunciará a su venganza o sacrificará su amor por Canfesa. Y buenos mis amores, hasta aquí un breve resumen. Y si te gustan las series que combine, el género, de drama, romance y una trama que te mantenga con intriga hasta el final, definitivamente debe dar una oportunidad a un cuento de una noche, te aseguro que no te decepcionará. Y eso es todo por hoy, espero que hayas disfrutado esta recomendación. No olviden dejar sus comentarios y suscribirse a mi canal para más contenidos como este. Nos vemos en el próximo video. Te recomiendo mirar el próximo video que aparece en pantalla.